A un hermoso bosque llegaron un buen día tres chanchitos gordos, alegres y ya creciditos, que decidieron que era tiempo de irse a vivir solos y cada uno tener su casa donde poder bailar y cantar. Mi casa será de paja, suficiente para protegerme del lobo. Dijo el primer chanchito que era un poco ocioso. El segundo chanchito dijo, mi casa será de madera y la haré rapidito, rapidito. Era un poco atolondrado y el tercer chanchito era muy sabio. Construiré mi casa de cemento y ladrillos lo suficientemente fuerte para defenderme del lobo feroz. Y así lo hicieron. Una mañana llegó a este bosque el lobo feroz, que era malhumorado y estaba muy hambriento. Y había escuchado que en aquel lugar habían tres chanchitos. Así que se puso en la búsqueda del primero. Iba caminando. Hasta que encontró una casa hecha de paja. Se asomó por la ventana y vio que adentro había un chanchito. Así que golpeó la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¡Chanchito, chanchito! ¡Déjame entrar! El chanchito le respondió que no, que no lo dejaría entrar porque era el lobo malvado. Entonces el lobo dijo... Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré, que tengo buenos pulmones. Y la casa se vino abajo. Rataplín, rataplón, pum, pum, pum. El chanchito salió corriendo por el bosque buscando refugio. El lobo casi lo atrapa. Y el lobo malhumorado dijo... ¡Ay, igual no tenía tanta hambre, que corra lo que quiera! A la mañana siguiente, el lobo nuevamente encontró a otro de los chanchitos. Esta vez en una casa de madera. Se asomó en la ventana. ¡Son dos chanchitos! ¡Me los voy a comer! Así que tocó la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¡Chanchito, chanchito! ¡Déjame entrar! ¡Que ya vi que son dos! Y los chanchitos desde adentro gritaron que no, que no le abrirían la puerta al lobo malvado. Entonces el lobo dijo... ¡Entonces soplaré, soplaré, y su casa derribaré, que tengo buenos pulmones! Y la casa se vino abajo. Todas las tablas, las maderas se cayeron. ¡No quedó nada! Los chanchitos salieron corriendo por el bosque. Y así mismo el lobo iba a atrapar a uno por aquí, y a otro por allá. Y se le escaparon. El lobo malhumorado gritó... ¡No importa! Igual hoy tomaré sopa de lechuga. A la mañana siguiente, el lobo siguió su camino por el bosque y se encontró con una casa hermosa, hecha de ladrillos y muy alta. Se asomó por la ventana. ¡Son tres chanchitos! ¡Tres chanchitos y me los voy a comer! El lobo tocó la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Chanchitos, chanchitos! ¡Déjenme entrar, que ya vi que son tres! Y el chanchito sabio desde adentro gritó... ¡No! ¡No te dejaremos entrar, porque eres el lobo malo! El lobo, muy enojado, gritó... ¡Entonces soplaré y soplaré, y tu casa derribaré, que tengo buenos pulmones! El lobo no pudo derribarla, porque era una casa muy fuerte, hecha de ladrillos y de cemento. El lobo estaba muy, 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 muy enojado, así que se puso a recorrer la casa. Le dio dos vueltas. Y no encontró ningún lugar por donde entrar, hasta que vio la chimenea y tuvo la gran idea de entrar por ahí. Los chanchitos se asomaron por la ventana y vieron que el lobo estaba subiendo por el techo. Así que el chanchito sabio agarró una gran olla con agua y la puso en la chimenea para que se caliente. El lobo llegó hasta la cima del techo y se dispuso para entrar. Entonces saltó por la chimenea y cuando llegó hasta abajo se quemó la cola con el agua caliente y salió corriendo, corriendo y gritaba... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No volveré a comer chanchitos! ¡Sólo me voy a dedicar a tomar sopitas de lechuga! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y ese fue el final del lobo. Y los tres chanchitos vivieron felices para siempre cantando y bailando en la casa de su hermano. Ellos aprendieron, tanto el chanchito rápido como el chanchito ocioso, que para hacer bien las cosas hay que esforzarse y no ser ociosos. Y colorín colorado, este guin-guin-con-cuento se ha terminado. Si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en Instagram.